La policía leal al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cercó la iglesia de San Jerónimo de Masaya desde la mañana de este martes 20 de septiembre, bloqueando la salida de la tradicional procesión de San Jerónimo, santo patrono de los Masayas. El despliegue policial en las afueras de la parroquia ocurre luego de que la policía prohibió este fin de semana la realización de procesiones en las festividades de San Miguel Arcángel y San Jerónimo, previstas para el 19 y 30 de septiembre por razones de seguridad pública, informó la arquidiócesis de Managua a través de un comunicado. Este lunes, la policía asedió la tradicional diana en honor a San Miguel Arcángel e incluso circuló en redes sociales un video que muestra que el comisionado Juan Valle Valle llegó con un grupo de agentes a hablar con el párroco y hacer un recorrido por el templo. Es absurdo que la dictadura vea como amenaza las celebraciones religiosas. Aquí no se trata de medir fuerzas, se trata que permitan a los católicos celebrar y que la policía en vez de una actitud agresiva garantice la seguridad. Cuestionó en sus redes sociales este martes el sacerdote en el exilio Edwin Román, antes párroco de la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya. Un grupo de familiares de 23 presos políticos, de los más de 200 que mantiene el régimen de Ortega en las diferentes cárceles de Nicaragua, abogó este martes ante los gobernantes y las fuerzas vivas de la nación por la aprobación de una amnistía que facilite la salida de todos los presos políticos. La liberación de nuestros presos políticos a través de una amnistía viene a ser de suma importancia para crear un ambiente general de mayor sosiego, indica parte del pronunciamiento conjunto leído en conferencia de prensa virtual por Marta Orcullo, esposa del preso político Pedro Joaquín Chamorro Barrios. El grupo invitó a los familiares de los demás reos de conciencia que mantiene el régimen orteguista a sumarse a esta petición pública, que divulgaron este 20 de septiembre. Lea la historia completa en Confidencial.digital. Este martes 20 de septiembre, el presidente de Chile, Gabriel Boric, se refirió a la crisis de derechos humanos que sufre Nicaragua y demandó la liberación de todos los presos políticos del país durante su primer discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, celebradas en Nueva York, Estados Unidos. A seguir trabajando para contribuir a la liberación de los presos políticos en Nicaragua y trabajar para que en ningún lugar del mundo tener distintas ideas del gobierno de turno pueda terminar en persecución o en vulneración de los derechos humanos. Por su parte, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, se refirió a la persecución de líderes más religiosos en el país. Quiero anunciar que Brasil abre sus puertas para acoger a los sacerdotes y monjas perseguidos en Nicaragua", declaró Bolsonaro ante la Asamblea General de la ONU. La dictadura de Ortega y Murillo desató entre el 4 y el 18 de septiembre una nueva ola de persecución contra miembros de UNAMOS, antes MRS, que hasta ahora ha dejado 13 detenciones y cuatro intentos de detención en cinco departamentos del país y en la región autónoma de la Costa Caribe Sur", detalló el independiente Monitoreo Azul y Blanco a Confidencial. El Monitoreo Azul y Blanco también indicó que la mayoría de personas detenidas, especialmente en Managua, se encuentran retenidas en la cárcel del Chipote y que en estas 13 detenciones se han registrado allanamientos ilegales, así como un nuevo patrón represivo, en el cual consiste en que el régimen detiene arbitrariamente a los familiares de las personas que buscan detener en caso de que éstas no se encuentren. De las 13 personas detenidas, ocho son integrantes de UNAMOS y cinco son familiares de miembros de la agrupación política. Lea los detalles en Confidencial.digital. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, fue el foco de atención durante la inauguración de una muestra fotográfica que exhibe las violaciones a los derechos humanos cometidas en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada ESMA durante la última dictadura militar argentina, reportó el diario argentino La Nación. Los enviados especiales del portal de noticias argentino Infobae estuvieron también en la actividad y abordaron a Moncada, quien evadió los cuestionamientos hechos por los periodistas sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, alegando que en nuestro país también se defienden los derechos humanos. El reporte de La Nación añade que consultaron a fuentes oficiales de la comitiva que acompaña al presidente Fernández en esta gira, quienes respondieron que fue una invitación abierta a todas las delegaciones en relación a la presencia del canciller nicaragüense. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, te invitamos a ver el más reciente episodio de las noticias satíricas de la semana en la última mirada news con Juan Carlos Sampié, titulado Ortega y las palillonas, general Avilés a Ucrania y el alumno Bukele.